Buenos Aires. Y vamos a preguntarle directamente a los alumnos que son los que están tomando este colegio, ¿por qué es que están tomando el colegio? Bueno, se está tomando el colegio por la nueva implementación que se quiere hacer, que es la nueva escuela del futuro, que por lo que sabemos y por la poca información que se nos bajó a nosotros y a los docentes, es que se basa en hacer pasantías en quinto año no remuneradas. O sea, vos perdés la mitad del año, en vez de estar estudiando, estás haciendo pasantías en unas empresas privadas. ¿A ustedes les llegó la información que la mitad del quinto año no se va a cursar en el colegio, sino que se va a tener que asistir a un eventual puesto de trabajo? Claro, pero obviamente no te dicen que estás trabajando, sino que estás aprendiendo a trabajar. ¿Qué se basa? Vos no estás, o sea, no estás trabajando, estás aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Vas a estar lavando platos, vas a estar barriendo un piso, y la verdad que no nos, no nos, o sea, no nos, no es como que nos interesa eso. O sea, no podemos perder horas de estudio estando trabajando en una empresa privada. Quiere decir que si vos no querés ir a trabajar, a hacer esa pasantía, repetís automáticamente el quinto año. Y me parece... Agustina, también les dijeron que esto sería obligatorio, esta pasantía. Obligatorio, por lo que nosotros tenemos entendido y por la poca información que se nos bajó. O sea, que tampoco estás en blanco, no tenés una obra social, que si te lastimas o te cortás un dedo tenés algún accidente laboral, ellos no se hacen cargo para nada y automáticamente también repetís el año. O sea, perdés el quinto año por lastimarte en el trabajo, supuestamente. Mateo, ¿tienen ustedes alguna especie de contrapropuesta para hacer a esto? Si eventualmente se aplica de la forma en que recién Agustina lo estaba contando. Mirá, nosotros actualmente estamos tomando los colegios para que esta reforma no se haga. El normal 10 fue un colegio que se tomó y se tuvo que levantar después de dos semanas de toma. Se tuvo que levantar porque ya lo habían dicho que eran dos semanas nada más de toma. Ahora el lunes se va de vuelta a hacer la asamblea porque no se resolvió nada de lo que habían dicho que se iba a resolver. Nosotros lo que pensamos hacer es seguir la toma hasta que el Ministerio de Educación nos dé un poco de atención y nos hable y nos dé información sobre esto. Porque nosotros desde que tomamos el colegio nos empezaron a dar información de lo que supuestamente va a ser la NEF. Lo que va a ser la NEF va a ser, del 100% que era capacitación docente se va a bajar a un 30%. El otro 70% van a ser con jueguitos y cosas tecnológicas. Nosotros aparte estamos tomando el colegio, te cuento los motivos, por las infraestructuras que hay en el colegio. Como que no se puede pintar un aula porque se cae el techo, se tiene que tener cuidado con los tubos de luz porque se te caen. No podés pisar muy fuerte en las escaleras porque se te caen. Estamos esperando hace cuatro años que arreglen el piso del gimnasio. Que el otro día, ocho años. Ocho años. Que el otro día una compañera pisó mal y se lastimó el pie y lo único que hicieron fue acomodar de vuelta la madera como estaba. Todos los años vienen obreros para ver el piso. Lo miden, ven cómo están, todo. Pero no arreglan nada. Sigue estando igual que cómo estaba hace ocho años. No ha cambiado nada. Valentín, ¿tienen ustedes contacto con las autoridades de este colegio respecto a qué es lo que va a pasar el día que se levante la toma? ¿Cómo se van a recuperar los días de clase perdido? ¿Ustedes están acá, recordame, desde la semana pasada? Sí, empezamos la semana pasada la toma y con las autoridades hablamos con la rectora. La rectora hoy hizo una asamblea y una reunión con los padres porque los padres están muy furiosos con nosotros. Porque dicen, los que no están a favor de la toma dicen que nosotros le estamos sacando la capacidad a los chicos, el derecho de seguir aprendiendo cuando esto también les afecta a ellos. Les afecta tanto a ellos como a sus hijos, como a los primos, hermanos. Porque esto es para todos, no es solo para nosotros. ¿Cómo se definió esta toma? Se hizo una votación el lunes, antes de empezar la toma, un día antes. Se fue pasando todos los cursos, fueron hablando los motivos. Y así, los chicos, la mayoría votaron que sí, le dijeron las causas de la toma y fueron, la verdad, vinieron muchos alumnos a aguantar la toma. ¿Y hablabas de una reunión que había tenido la autoridad con los padres, que se resolvió algo ahí? Y la verdad que no, porque los padres, nosotros, sin que nos inviten, fuimos a hablar con ellos y un poco más y nos saltan a la yugular. Estaban muy agresivos, nosotros fuimos calmados. Agustina fue a hablar con ella y Mateo, yo no estaba, y me dijeron que la situación fue muy caliente, por decir así, de parte de los padres. Vos decías recién que si son recibidos por alguna autoridad se levantaría la toma. No, mirá... Si les explican, mejor dicho, de qué se trata esta reforma. Nosotros nos estamos buscando que nos expliquen y que nos puedan reparar la infraestructura que hay en el colegio. Porque nosotros nos explican la ENEF y gracias a que nosotros tomamos el colegio nos están dando más información. El otro día llegó un formulario con las cosas que supuestamente van a añadir, pero no se sabe, porque a un profesor le dijeron que supuestamente esto se va a implantar en dos años y el año que viene se va a implantar en colegios pilotos. Y llegó otra profesora con otra información que le dieron desde el ministerio que dijo que el año que viene, si va bien, se va a imponer en todos los colegios. Perdóname, sí, Guillermo, querían hacer una consulta ustedes. Sí, y cómo, si ellos también van a sugerir, cómo van a compensar los días de clase que están perdiendo. Mirá, ahí estamos yendo a buscar un retorno para conectar a alguno de ellos, pero ¿ustedes tienen alguna sugerencia para compensar los días de clase que se están perdiendo? Y lo que, la verdad nosotros, los que nos dicen que ni siquiera ellos están seguros, un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra cosa, es, los días se van a recuperar en diciembre. Todos los días que estemos, por ahora, por decir así, malgastando, haciendo la toma, se van a recuperar en diciembre, no nos van a pasar falta, pero ya nos quisieron asustar por televisión y padres y maestros, los maestros que están en contra de la toma, diciendo que nos van a empezar a pasar notas, que nos van a bajar primero el segundo trimestre y los días que faltamos lo van a empezar a pasar en los boletines. Guillermo, ya los tres chicos tienen retorno, los están escuchando. A nosotros nos parece muy ilógico que esta nueva reforma se quiera implantar cuando ni siquiera se dio resultados de la NES, que era la nueva escuela secundaria, esta vendría a ser la nueva escuela del futuro. ¿Cómo pueden implementar un nuevo proyecto si ni siquiera hay resultados de la implementación que se hizo en el 2015? Me parece totalmente ilógico. Agustina, o para cualquiera de tus compañeros, ustedes lograron hacer como una encuesta para saber cuántos alumnos estarían de acuerdo con la pasantía o este trabajo temporario y cuántos no? No, lo único que nosotros tenemos de resultados son 255 pibes que votaron a favor y 179 que votaron en contra. O sea, los chicos que votaron en contra, algunos se acercaron al colegio a ver cuándo era la asamblea, pero con ninguno se habló si estaban a favor o en contra. Perdón, Agustina, ¿a favor o en contra de qué? Porque no hay información. ¿A favor o en contra de qué? De la toma del colegio. O sea que... De la toma del colegio. Casi la mitad está a favor y la mitad está en contra, más o menos, o sea... Claro, sí, sí, sí. Y a ellos, por ejemplo, a los alumnos que sí quieren ir a la escuela, ¿se les da una respuesta? ¿Se permite que tomen clase en alguna parte del aula? Mira, lo que nosotros estábamos pensando era hacer una toma abierta que vendría a ser como que los profesores vengan a dar clases para que puedan terminar de rendir el trimestre, pero se perdería peso en la toma y algunos profesores, o sea, la mayoría de los profesores no están a favor de venir a dar clases con el colegio tomado. Bueno, Agustina y a tus compañeros, muchas gracias. No sé, José, si...